Por todo lo grande, la marca Renzo Costa celebró sus 50 años de creación, nada menos que en el Museo Pedro de Osma en Barranco, donde estuvieron varios influencers y personajes del espectáculo. Pero vamos por partes que Renzo Costa y su familia tiraron la casa por la ventana y recibió a sus invitados con este ingreso lleno de velas y estas pantallas LED en una especie de túnel del tiempo, donde se proyectaba videos y fotos de la marca de hace cinco décadas. Para ser recibidos en este toldo de corte piramidal, de más de 20 metros de altura, nunca antes hecho en Lima. Pero ¿quién estuvo a cargo de esto? Nada menos que el organizador de eventos Arturo de Noriega. Pero antes de pasar al chisme, perdón al polisonteo, escuchemos a Renzo y a su mami. Gracias, gracias a todos ustedes, 50 años. Es emocionante. Siento que este es un sueño, pero sigo soñando. Nosotros somos colaboradores, podemos sumar, pero hoy inició todo esto. Gracias mamá. Esto es más que un homenaje a Renzo Costa, es un homenaje muy malo. Gracias. Ahora disfruten chicos, hay champán, sushi y todo eso. A ver, lo dicho antes, vayamos por esas mesas de quesos, de dulces y de sushi preparado en vivo por... ¡Vos, Olga Sumarán y Renato Rossini! ¿Te lleva buenos recuerdos, la casa de Magali? Por supuesto, la pasé lindo, la pasé lindo. Vamos a hacer una segunda temporada en la casa de Magali. Volvería encantado, encantado, claro. Chirla y Cherres está en esta casa, quizás por ahí te llaman, no tendrías... Chirla y Cherres mamacita. Y obviamente algunos aprovecharon para lucir su mejor cha-cha. En mi último viaje a Italia, me compré este vestidito de una marca que me encanta, que está por acá también. Yo me he maquillado, yo me he peinado. Me gusta venir para la ocasión, que es elegante esta noche, celebrando los 50 años de Renzo Costa. Me siento sumamente orgullosa de ser embajadora de esta marca peruana, que tiene más de 50 años en el rubro. Stuart Weisman. Y Jaco. Este me lo ha confeccionado Lucero Boss a mi manager, ella misma se ha encargado de hacerme el traje, y mis zapatos son de Hugo Boss. Correa. Esa me regaló mi esposa. Esa correíta que carga Jaco, cuesta casi sus 500 dólares. Qué buen regalo de Natalie. Y la misma correa tenía el hermano de la vida de Renzo, José Alexander Blas, quien lució un terno de la marquita Liana Hermenegildo Ceña. Y los zapatos. ¿Los zapatos son dolce? Es para menos también, pues, ¿no? Es un mejor chacha. De gala. Así es, así es. Quien también estuvo presente fue la que ahora está en todo un lío de ricos, Carolina Brett junto a su francés. Tu outfit primero, ¿cómo me? Ay, gracias. Es un vestido de Zaire Fuentes, que me encanta. El detalle de la espalda es súper coqueto, pero creo que como que se apresa muy bien para un evento como el de hoy. Y como no hay sin suerte, nos cruzamos a la firma de Renzo, o sea, a Thalía, la madre de sus hijos. Súper contenta, la verdad. Amo a Renzo, amo a mi suegra y es más, lo que han logrado es increíble, ¿no? Bueno, pero ¿ayudaste un poco en la organización o eso ya es un área de demás? Dando ideas igual siempre, ¿no? Me encanta dar ideas, entonces. ¿Y él cómo es como papá? ¿Te sabe? ¿Te desvela conmigo? Increíble. No lo imaginé así, pero es increíble. ¿Los agarraron en una etapa maduro, pues ya familiar? Totalmente. Es otra persona. ¿Cómo has venido vestida? ¿De qué he diseñado? A Jire. Sí. Súper lindo. Las joyitas por ahí ya llegan, ¿te dieron el anillo? Eso no depende de mí. Pero igual, ¿sí te gustaría casarte pronto? Obvio, es el papá de mis hijos, claro. ¿Y el anillo para cuándo, entonces? Cuando es la pregunta, claro. ¿Se la pueden hacer? ¿Cuando le entrevisten se la pueden hacer? Y como nosotros somos bien obedientes, fuimos rapidito a buscar a Renzo y cantarle la de J-Lo. ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? ¿Y me? No, es que quiero que sea algo bonito. Va a llegar el momento, pero me gusta hacer las cosas muy bonitas y emotivas, sobre todo. ¿No es como una fiesta grande? No, no es algo grande, algo íntimo, pero bonito. Que vea que me he esmerado y algo detalloso. Pero bonita es tu palabra. Es buena, es mi media naranja. Sin duda alguna, un evento donde el glamour estuvo presente. ¡Feliz 50 años!